Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Primero que nada, quiero saber cómo estás. Y la verdad que te injurian durante casi 15 días con mentiras y gente guionada que sale de testigo y es muy triste. ¿Quién sería la persona guionada que sale de testigo? No sé, hay gente que yo ni conozco. Por ejemplo, Erika la vi una sola vez en mi vida diciendo mentiras sobre mí cuando me conoció. Nunca. Erika. Erika era la persona que cuidaba a Daniel Guerrero. Por ejemplo. Ella lo cuidó solo 20 días y que te explique Daniela, dichos de Erika exactamente, que Daniela no le quiso pagar. Dichos por ella, fíjense en el audio, revisan. Igualmente. Déjame terminar de hablar, por favor, Karina. Sí, dale, dale. Que Daniela no le quiso pagar y fue echada los 20 días y gracias a mí se le pagó. Pregunten por qué se fue echada esa chica y por qué no le quería pagar a Daniela. Pregúntenselo a ella. Yo no lo voy a decir. Perfecto. Eso lo vamos a poder preguntar en algún otro momento. Eleonora, lo que queremos saber... No solo ella. Quiero aclararlo de los vecinitos. Quiero que sepan que en el inmueble de mi padre, estos no son mis vecinos, son los vecinos de mi padre, a quien torturaron durante 14 años sin parar, haciéndole maldades. Mi padre dejó un documento nombrando a cada persona que lo torturó durante 14 años en ese inmueble de Soler. ¿Y por qué lo torturaban, Eleonora? Tiene ganado un juicio por daños y perjuicios por lo que le hizo la gente de Soler. Así que, si vamos a salir a mentir, entonces vamos a tener problemas, ¿eh? Porque yo tengo pruebas de todas las barbaridades que se viene haciendo. Por eso... Ese grupito de personas... Por eso no pagaba... ...que vienen haciéndole no solo a mi padre, sino a mí también. Eleonora, por eso... Y estoy hablando de cosas graves. ¿Por eso no pagaba las expensas tu padre por estos problemas que tuvo con los vecinos? Mi padre no pagaba las expensas porque hay muchas cosas que ustedes no saben porque por culpa de un montón de cosas que hicieron estos vecinos de torturarlo y torturarlo sin parar, hasta dejarlo a mi padre con 20 kilos menos y una depresión terrible, que fue cuando me empezó a pedir ayuda a mí en el 2015 y terminé ejecutando la deuda de expensas en el 2017 porque obviamente no iba a dejar tirado a mi padre para que pierda su inmueble. Y además, si yo hubiera querido sacar de plata a mi padre que las barbaridades que dicen que soy una psiquiátrica, ¿quién es ahí médico psiquiátrico para hablar de mi estado mental que no... No sé quién lo dijo. ¿Eleonora? No, lo dijo la vecina. No, de ninguna manera. Lo dijo la vecina en una nota. Ah, la vecina que yo no conozco ni me conoce. ¿Cuál de todas? Porque acá hay un grupo que viene hostigando e injuriando hace rato, ¿eh? Además de hacer maldades, romper el inmueble, tirar basura, le tiraron un fierro a mi papá en la cabeza en el patio. ¿Cómo? Por eso ganó daños y perjuicios. Le rompieron todo el inmueble. Todo el tiempo rompen el inmueble. Todo el tiempo tiran basura. A mí me tiraron piedras y huesos. ¿A vos te parece que esa gente puede salir a decir que yo soy violenta pedidos y que estoy mal de la cabeza? Estos vecinos... ¿Eleonora, cómo estás? Estos vecinos que vos estás remarcando son vecinos que con tu papá, según sus palabras, tenían un buen trato. Mentira, tengo todo para probarlo al contrario. Bueno, los vecinos dicen que el maltrato... Pero claro, ¿qué te van a decir si son gente que miente? Eleonora, igualmente, la verdad... Aparte que te prueben las mentiras, ¿qué dicen? A ver, porque ya tengo cómo probar lo que yo estoy diciendo. El tema de los vecinos, bueno, es algo lamentable y a veces suele pasar más de lo que uno desea. No, pero una tipa que encima que... Esperá, Karina. Una tipa que ni conozco, que me bloqueó toda la salida... Me obstruyó toda la salida del garage. Sí. Que encima se estaba riendo, diciendo que yo salí violenta a hablar con ella primero. Ustedes vieron la foto, ¿no? Sí, 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 la vimos. Bueno, yo jamás salí violenta a gritarle a la chica. Yo estaba saliendo para ir al médico y le dije, mirá, me estás obstruyendo toda la salida del garage y si a mí me hubiera pasado una emergencia y yo tengo que salir con un auto o tiene que ingresar un auto, vos me tendrías que haber tocado el timbre y yo no tenía problema en que pongas las cosas. ¿Por qué razón te escupieron la pareja de esta persona? Esperá, ¿me dejás que te lo termine de contar de forma entera? Bueno, le digo, la próxima vez, yo no tengo drama, tócame el timbre, avísame y yo te digo, no hay problema porque no voy a necesitar salir y todo bien. Digo, pero mirá, fíjate, estás apoyando las cosas ahí, eso es un vidrio, me lo vas a rayar, esto está en venta. Si vos me deterioras el inmueble, el inmueble cada vez va a valer menos dinero. Tal vez igual, Eleonora me encantaría. Le dije, todo bien y me fui. Le dije, todo bien y me fui al médico. El hermano de ella me corrió una cuadra sin barbijo y me empezó a escupir en la cara. No, una pesadilla. A ver si nos entendemos, yo no soy la psiquiátrica y la violenta. Tengo un montón de videos, audios, fotos, capturas, documentos. A ver, basta de tratarme de psiquiátrica porque son injurias graves y tengo un médico que hizo un certificado médico sobre en qué estado estoy yo. Si soy violenta, peligrosa, que tengo problemas de vinculación con mis seres queridos, tengo 40 millones de gente que me ama. Perdón, perdón, Eleonora, ¿por qué tuviste que hacer ese certificado? ¿Quién te lo pidió? No, yo no lo hice. Me lo mandó mi médico porque está indignado con las atrocidades que se están hablando sobre mí. Ok, ¿desde cuándo se hablan estas atrocidades? Desde que ustedes empezaron con este programa y se sentó Daniela Guerrero a hablar injuria sobre mí desde hace no sé cuántos días ya porque perdí la cuenta. Yo quisiera entender qué es lo que pasa con tu hermana. Bueno, vos la llamás como... No sé qué querés entender, Karina, porque yo... ¿Vos me viste alguna vez sentada en un programa de Chimentos a hablar mal de alguien en mi vida? No, jamás. ¿O a pedir prensa siendo yo artista? Siempre fui de perfil bajo. Yo estudio de los 17 años, trabajo y me pago mis cosas. Ayudé a mi padre. Acá no es una competencia de quién ayudó o no a su padre. Cada uno sabe muy bien qué hizo y qué no hizo. Y las pruebas son contundentes. Yo no estoy compitiendo por una herencia, compitiendo quién ayudó a mi padre. Eso es patético. Yo a mi padre lo amo. Lo cuidé y lo amo. Ahora, que la otra parte quiera decir lo que quiera, que haga lo que quiera, está mintiendo. Que apareció, que yo no aparecí en un año. Tengo todos los whatsapps. ¿Por qué hermana te tiró del auto? Cuando yo volví en el auto, después de dos días de que ella y su marido no me quieran decir dónde estaba mi padre, que había tenido un intento de suicidio. ¿Ok? Nos vamos entendiendo. Y ellos lo internaron y me dijeron que estaba en otro lado. Yo llamé a ese lado y me dijeron, acá no hay ninguna persona con ese nombre. Entonces, me junté con ellos para ir a ver a mi padre y ellos me seguían negando dónde estaba mi padre. Me llevaron a Banfield. Yo no tenía ni idea que mi padre estaba ahí porque nadie me quería decir dónde estaba mi padre. ¿Ok? Porque quien lo encontró en esa oportunidad fue la chica que lo cuidaba. Que no es Erika la que salió al aire, ¿eh? Porque tengo los whatsapps con la chica. Son todas mentiras. Es muy complejo. Pero ¿por qué te lo querían ocultar? ¿Qué? Perdón, discúlpame. No te escuché. ¿Por qué te querían ocultar dónde estaba tu padre? Y no sé... Bueno, pero había alguna historia por detrás. Victoria, yo les voy a decir algo que es muy triste. La verdad es mucho peor de lo que ustedes si quieran se pueden llegar a imaginar. Sí. Pero no contaste lo del auto. ¿En qué momento ella te tira del auto, según contó Sandra? Ella, cuando yo venía, como ellos venían... Es un tema que todo el tiempo es hablar mal de mi mamá y hablar mal de mi mamá. Y yo le dije a Daniela en un momento, hablé una hora con ella. Gorda, por favor, solta tu odio. Basta. Los padres pueden tener sus defectos. Vos tenés los tuyos, yo tengo los míos. Todos tenemos defectos. A veces nos equivocamos. A veces es sin siquiera darnos cuenta. A veces es con buena intención y sale con mala intención. El tema familiar privado es un tema familiar privado y se va a quedar en lo privado desde mi lugar. La otra parte es que haga lo que quiera. Yo de mi familia, no salgo a hablar de mi familia en un medio masivo de comunicación. ¿Pero te tiró del auto o no? A ver, me quisieron bajar gritándome y agrediéndome adentro del auto, ¿ok? En cinco lugares muy peligrosos viniendo por General Pasillo y yo me negué a bajarme del auto. Me seguían insultando, insultando. Te estoy contando lo que vos me pedís que te cuente. Sí. Me seguían insultando, insultando, insultando hasta que llegamos a General Pasillo, al BIN, y me hicieron bajar del auto cuando me tiraron una llave en la cara y me lastimaron el ojo izquierdo. Me bajaron del auto en la mitad de la General Pas insultándome y amenazándome con cagarme a trompadas y, perdón que diga una mala palabra, en público, ¿ok? Me amenazaron con reventarme a trompadas, además de todas las barbaridades que me dijeron. Me hicieron abrir la puerta y bajarme en ese lugar en la mitad de una General Pas, esquivando autos y saltando un guaray. Llamaron a una amiga mía llorando, que tiene todos los audios, por cierto. Y además quedé ahí esperando y no me podían encontrar. ¿Por qué? Eso es un lugar lleno de pasto y árboles. ¿Cómo le decías, estoy en el árbol cinco paradas llorando? ¿Por qué no creaste eso? Pero no quiero, Eleonora, yo no quiero imaginar, no quiero imaginar lo que es, lo que no querés contar, porque decís que es mucho peor que esto, porque esto es terrible. No, hay cosas que... Ya no sé qué más barba, que yo rompí la puerta para entrar al inmueble de mi padre, que yo soy una ocupa, que yo vendí los muebles. Es una atrocidad, una atrocidad atrás de otra. Pero ¿denunciaste todo esto que estás contando, Eleonora? Porque es gravísimo. ¿Hay una denuncia ante la justicia? ¿De cuando pasó lo del auto? Por ejemplo. ¿Me hicieron bajar en la General Paz y esquivar autos y saltar un guarda? Ay, no, por supuesto, porque yo decía, no, ¿cómo la voy a denunciar si es mi hermana? Mira qué estúpida. ¿Y cómo se explica, Eleonora, esta...? ¿Cómo se explica? Se explica que yo soy una mujer que se maneja de otra manera. Yo no soy violenta, porque si fuera violenta le tendría que haber metido un fierrazo a cuánta gente, ya que están saliendo todos que soy violenta, y me hicieron denunciar. ¿Dónde vieron que yo le pongo un dedo encima? Perdón, comenzando por tu hermana, Eleonora. Porque a quien consideras tu hermana, tu familia, es justamente la que emprendió todo este tipo de definiciones. Pero, entonces, Ventura, lo estás diciendo vos mismo. ¿Quién empezó esto? ¿Quién fue a los medios a buscar prensa? ¿Yo? Daniela. ¿Quién se sentó o no se sentó o salió a hablar y poner testigos totalmente guionados? ¿Yo? Fue la manera que ella encontró para denunciar que vos no la dejás entrar al departamento. Porque si vos tenés un problema de última con tu vieja o con quien fuera, con tu papá o con quien fuera, vos te sentás en tu casa a dialogar y lo resolví. Pero no, Eleonora, disculpame. La tenían... Disculpame una cosa, pero mi papá no me quiere tirar del coche en movimiento, mi papá no me quiere cagar a trompada, sacarme la casa, este, llamar a la pareja para que te aprete. La verdad, no, no es familia. Disculpame, ¿vos te parece que eso es normal para mí tener que vivirlo? Ventura, escúchame, por favor. ¿A vos te parece que está bueno vivir todo esto como hija? No. Eleonora, ¿cómo pensás que esto se puede llegar a resolver? Perfecto. ¿Cómo se puede resolver? Mirá, las personalidades y lo que le pase a cada ser humano es propio de cada ser humano. Vos a veces querés poner la mejor buena voluntad para ayudar a otro ser humano y no podés, porque tu personalidad es de una manera y la tuya es de otra. Y si esa persona no puede soltar su odio, necesita hacer este tipo de cosas, ¿cómo haces para cambiarlo? Yo hablé muchas veces con Daniela. Le dije, por favor, Daniela, basta, seguí con tu vida, dejá tu odio, por favor. Vos hiciste todo lo que estaba a tu alcance y más aún, y Daniela, en cambio, no, estás diciendo, ¿no?, de alguna forma. Yo no estoy diciendo quién hizo, yo te digo, yo voy a hablar por mí. Después de ella, que diga lo que ella quiera.